La verdad que fue una locura, me encantó la gente, me encantó el paisaje que ofrece Colombia que es para mí, por lo menos como amante de la naturaleza, un choque bastante imponente con todas las montañas que tienen, o sea, un viaje en colectivo es básicamente viajar por lugares totalmente hermosos y bueno, como decía, me encantó la gente por la amabilidad que tenían, el colombiano es un personaje muy sociable, muy amable y le gusta mucho la rumba, que eso la verdad se disfrutó bastante. ¿Y a qué lugar fuiste? ¿A qué universidad? Fui de la UNIMETA, la Universidad Corporación Universitaria del Meta, que quedan los llanos colombianos, principalmente en la capital que es Villavicencio. Y bueno, tuve la posibilidad también de recorrer otros lugares como el norte, con lo que es Santa Marta, Cartagena, el sur, con el Amazonas, pude conocer Medellín y creo que eso también hizo que mi experiencia sea hermosa porque pude conocer los diferentes tipos de colombianos, por así decirlo. Por último, Martín, a nivel académico, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué carrera cursaste acá y qué cursaste allá? Bueno, yo acá curso microbiología y allá fui a cursar materias de microbiología, pero no estaba mi carrera propiamente.